Las autoridades realizaron 19 allanamientos en seguimiento a una investigación por robo de viviendas ubicadas en la zona 1415 y también en sectores de carretera a El Salvador. Hace algunos días se ha visto a través de las redes sociales donde varias personas se han quejado porque supuestos saqueadores han llegado a sus viviendas, les han robado sus pertenencias, incluso dinero. Por eso es que ahora el Ministerio Público y los agentes de la Policía Nacional Civil desde las 6 de la mañana se encuentran efectuando estas 19 diligencias. Estamos en uno de los puntos donde llegaron los uniformados para verificar la situación en esta área. Según lo que se menciona se están tratando de recabar todos los indicios que puedan ser oportunos para poder seguir con estas investigaciones. También se trataba de localizar a supuestos demandados quienes están haciendo este tipo de ilícitos, pero hasta el momento, como es un operativo que se encuentra en desarrollo, aún no se dan a conocer los resultados de la misma. Lo que ustedes observan en la pantalla es cómo los agentes de la Policía Nacional Civil están ubicados en este punto para poder proceder en uno de estos inmuebles. Primero verifican quiénes son las personas que viven en este lugar para individualizarlos, verificar si tienen alguna orden de aprehensión o si se pueda efectuar algo en flagrancia, que es lo que siempre se da también en algunos operativos de inmuebles. Y ya de ahí, después de esto, ya ellos indican si capturan o no a alguna persona. Según las denuncias que han presentado algunos guatemaltecos, es que hay colonias aledañas a lugares como estos donde es más fácil de poder incorporarse para los que tratan de cometer estos ilícitos, es decir, que puedan subir más fácilmente por áreas boscosas. Y aunque hay personas dedicadas a la seguridad, a veces estos delitos los cometen en horas de la noche o de madrugada cuando no hay alguna persona que esté en algún lugar de estos para poder verificar la seguridad del área. Estamos bajando acá con Mario Osorio para que ustedes puedan visualizar este lugar donde se está llevando a cabo el allanamiento por parte de las autoridades. Y le vamos a dar el seguimiento respectivo a esta situación que aqueja a los guatemaltecos sobre estos saqueadores que ellos informaron y que denunciaron que les han estado robando constantemente en sus viviendas.